María Fernanda Cabal lanzó fuerte crítica a la izquierda. Ellos se robaron las causas justas. La senadora dijo que antes a las mujeres las violaban, las obligaban a abortar y se morían, pero que ahora las defienden. En un foro en la ciudad de Pereira, llamado Después de Petro Sea y Futuro, la senadora María Fernanda Cabal expresó sus preocupaciones y críticas sobre la situación actual del país. Durante su discurso abordó diversos temas desde la ley de víctimas, la polarización en la sociedad colombiana y la izquierda. Uno de los puntos claves de su discurso fue la crítica ante la ley de víctimas y restitución de tierras que, según Cabal, ha despojado a campesinos con escasos recursos de sus propiedades, dejándolos en una situación precaria. La senadora del Partido Centro Democrático enfatizó que esta ley hizo que las familias campesinas enfrenten dificultades para garantizar sus derechos legales y judiciales, despojando campesinos que solo tienen un burro o un chivo y una familia numerosa en la calle sin garantía judicial. Ahora pasaron un proyecto de acto legislativo al que es muy difícil oponerse porque ellos juegan a la tiranía de las causas justas. Además, la senadora abordó el tema de los derechos de las mujeres expresando su preocupación por la instrumentalización política de estas causas. Mencionó que ahora la izquierda es la dueña de las mujeres, defienden las mujeres, se les olvidó que las reclutaban, las violaban, las obligaban a abortar y se morían de secticemia por los abortos en la selva. La senadora enfatizó que se debe tener en cuenta la complejidad de estos problemas y evitar la politización de las cuestiones de género. Asimismo, la senadora hizo hincapié en que la izquierda era responsable de numerosos problemas ambientales, aunque al mismo tiempo se refugia de la afirmación de que se preocupan por estos temas. Ellos sufren con el medio ambiente, lloran por el medio ambiente, pero no les importa las voladoras de oleoducto que han contaminado ríos y ríos y ríos no les importa. Ellos son los dueños de los negros, de los indios, a los que han masacrado a lo largo de su historia de violencia. En su discurso, María Fernanda Cabal criticó a quienes hablan de unidad, pero promueven la polarización en la sociedad, ya sea a través de diferencias económicas o raciales. Cabal argumentó que esta polarización ha llevado a la trivialización de la sociedad colombiana, donde los ciudadanos se agrupan en tribus basadas en diferencias ideológicas, económicas o raciales. Ellos se robaron las justas causas, pero las pervirtieron porque hoy, con el disfraz del lenguaje que tienen del buenismo, trivializaron la sociedad. La senadora advirtió sobre dos decretos que, en su opinión, tienen el potencial de generar tensiones adicionales en Colombia. El primero es el decreto de extinción administrativa que otorga a funcionarios la capacidad de confiscar propiedades privadas sin garantías judiciales en casos de incumplimiento de obligaciones sociales o ambientales. El segundo es un decreto que busca financiar marchas y protestas con fondos del Estado, lo que, según Cabal, equivaldría a financiar a delincuentes con dinero de los ciudadanos colombianos. Durante la participación de la senadora en el foro de Pereira, Cabal también alertó sobre la intención de generar control territorial en ciertas zonas y control poblacional, señalando ejemplos pasados en los que comunidades campesinas fueron coactadas por grupos armados ilegales. Esa es la agenda de este gobierno. Esta ministra y toda la parapernal que están haciendo, lo que busca generar expectativas en gente muchas veces necesitada. Tener el control territorial de razones. Tener el control poblacional, donde el líder bueno termina cooptado por el líder malo a repetir lo que vimos en los pozos de Caquetá, donde 7.000 campesinos fueron obligados por las disidencias con disfraz caqui, como el colectivo chavista Guardia Campesina. Y allá degollaron un policía. Allá el Estado se arruilló a no defender, a su fuerza pública. La senadora concluyó su discurso advirtiendo sobre lo que considera una agenda peligrosa para el país y la implementación de un movimiento bolivariano en Colombia. Hizo un llamado a la sociedad a prepararse y a no caer en el discurso el odio que, según ella, está siendo promovido por ciertos sectores políticos.